¡Vamos, maestro! ¡Mario Torres! ¡Marú! ¡Aquí está! ¡Diste, buenetín y diva! ¡Rugos, distinta de San Mateo! ¡Dale, Rosita, cántalo al amor! Hoy llore, lento, lindo paisano eres tú Hoy llore, lento, lindo paisano eres tú ¡Ey, ey! Como quisiera tener que ser capilado Como quisiera tener que ser capilado ¡Villahoria! Hoy llore, lento, lindo paisano eres tú Hoy llore, lento, lindo paisano eres tú Como quisiera tener que ser capilado Como quisiera tener que ser capilado ¡Dale, Rosita, cántalo! Lento, huancho y lento eres tú, mi corazón Hermoso, de ojos verdes Lindo paisano, yocuyo eres tú ¡Ay, yocuyo, yocuyo! Como quisiera tenerte a mi lado Yo imagino que era, Rosita Si hay una chica soltera Disponible Le doy la diva ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hermosura siempre me encanta ¡Eso! 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 Ahora que nos miras, ya no te buscarás, al fin que te juntas, lo mando a la de la plaza. Ahora que nos miras, ya no te buscarás, al fin que te juntas, lo mando a la de la plaza. Esa vueltita, esa vueltita. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Ahora que nos miras, ya no te buscarás, al fin que te juntas, lo mando a la de la plaza. Ahora que nos miras, ya no te buscarás, al fin que te juntas, lo mando a la de la plaza. Para la promotora, Jacó, báilalo, gózalo, báilalo, gózalo. Murito San Mateo, zaparejita, esa vueltita, esa zapateadito. Eso, y ese zapateo es zapatito, 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 zapatito. Cinturita, 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 cinturita. ¡Parejita! 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 ¡Rocita! ¡Esa es tu gente! ¡Tus paisanos, tus hermanos! ¡Y ya, hora! Viro a aquella papa hermosa, donde juraste no olvidar Viro a aquella papa hermosa, donde juraste no olvidar ¿De qué me sirve que me juraste pronto? Tienes que pagar loco ¿De qué me sirve que me juraste pronto? Tienes que pagar loco Dime, dime corazón, dime cuándo lo amas, cuándo lo quieres Lo quería, lo adoraba, lo amaba, valorale el amor de tu vida Pero me traicionó, ahora es un malo y perverso Esa vueltita, sensual, esa vueltita sensual, otra vueltita sensual ¿Y esa cañerita? ¿Cuándo te fuiste si me dejaste triste, llorando y amarga siempre? ¿Cuándo te fuiste si me dejaste triste, llorando y amarga siempre? Ahora te digo, Cholo, grato, 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 tener que pagar loco Ahora te digo, Cholo, grato, grato, tener que pagar loco ¡Gualachiri, Lima, Perú! ¡Gualachiri, Lima, Perú! ¡Eso! ¡Rosita, de San Mateo! ¡Y los rebeldes del escenario! ¡Rebeldes de San Mateo! ¡Gualachiri, Lima, Perú! ¡Gualachiri, Lima, Perú! ¡Gualachiri, Lima, Perú! ¿Cómo sufría cuando me dejaste? Tanto he llorado para no olvidarte Pero algún tiempo tenés que pagar loco ¿Cómo sufría cuando lloraba? ¿Por qué, Rosita? Tanto he llorado para olvidarte Pero algún día Algún día Vamos chicos Dile su cara pelada Algún día tendrás que pagarlo Toda la maldad que tú me has hecho Como sufría cuando me dejaste, tanto he llorado para olvidarme Pero algún tiempo tienes que pagarlo, toda la maldad que tú me has hecho Como sufría cuando me dejaste, tanto he llorado para olvidarme Pero algún día tendrás que pagarlo Tanto dolor, toda la maldad que tú me hiciste Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? ¡Hola, mis amigos de Lima! ¡Aquí! ¡Los vienes de Lima! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, mis hermanos! ¡Los vienes sonríos! ¡Los vienes guasos! ¡Los vienes calientes! ¡Tú te! ¡Eso, eso, eso! ¡Los vienes puro! ¡Dónde está la fienes puro, bolasso! ¡Dónde está los punillos! ¡Dónde está la fienes puro! ¡Los vienes lindas de Guantayo! Como sufría cuando me dejaste, tanto he llorado para olvidarme Pero algún tiempo tienes que pagarlo, toda la maldad que tú me has hecho Como sufría cuando me dejaste, tanto he llorado para olvidarme Pero algún tiempo tienes que pagarlo, toda la maldad que tú me has hecho ¡Esa vueltita no tiene! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Otra vueltita, vueltita! ¡Otra vueltita, vueltita! ¡Otra vueltita, vueltita, vueltita! ¡Otra vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡La fenejulíaca! ¡Dónde está la fenejulíaca! ¡Eh! 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 A ti es bonito, yo te quiero con el alma Eres mi vida y me siento paisanito A ti es bonito, yo te quiero con el alma Eres mi vida y me siento paisanito Sin el perrumbe de tus labios no soy nada Sin el abrazo de tus brazos estoy feliz Sin el perrumbe de tus labios no soy nada Sin el abrazo de tus brazos estoy feliz ¡Eh! 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 A ti, a ti es bonito, yo te quiero con el alma ¿Cómo volviste su corazón, Rosita? Eres mi vida, eres mi siedad Oye, sus lucas, mira, ¿cómo te miran? Sin el perrumbe de tus labios no soy nada ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde te las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde te las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde te las balones? ¿Dónde? ¡Somos de salud! ¡Salud! Todas las noches yo te sueño, pues saludos Tenerte dentro de mis brazos, vida mía Todas las noches yo te sueño, pues saludos Tenerte dentro de mis brazos, vida mía Por eso cuanto yo quisiera estar contigo Para no estar en pensamiento, vida mía Por eso cuanto yo quisiera estar contigo Para no estar en pensamiento, vida mía ¡Dígame, Rosita! ¡Eh! Mirándote a los ojos, dile ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo quieres? ¿Dónde te las chicas, soltinas, a ver? ¿Dónde te las soltinas, a ver? ¡Solteras, soltinas, arriba! ¡Solteras, soltinas, arriba! ¡Sí, sí, 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 tú eres mi amor! Contigo me va a ser alta, contigo me vas a pasar ¡Vamos a esto! ¡Esa muestra! ¡Sí, sí, 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 tú eres mi amor! Contigo me va a ser alta, contigo me vas a pasar ¡Vamos a esto! ¡Rusita de Zamateo! ¡Gualachí! ¡Viva Perú! Guadalajiri, Rima Perú, burritos a Mateo, burritos a Mateo, David, eso, vamos David, ahí está el solito David, ahora soy, ¿Dónde está la chena arriba? Las chetas, las chetas arriba, las chetas, las chetas arriba, eso, ¿Dónde está mi gente, Juliaca? Sí, Cholita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me van celando, contigo me dejasar Y ahora Sí, Cholita linda, sí, 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 tú eres mi amor, contigo me van celando, contigo me dejasar Contigo me van celando, contigo me dejasar, ¿sí o no? Sí, una vez, adiós, adiós, ¿y el adiós para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Pero el adiós para cuándo? No dice nada Está venido, está venido, está venido solo, no ha dejado su enamorada de su casa, está resucitado Choltero por fuera, saltado por dentro ¡Eso! ¡Báintalo! ¡Gózalo! ¡Rigo! ¡Gózalo! 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 Con Rosita de San Mateos Los Rebeldes El escenario Wow, impresionante